Cualquiera, así cualquiera agarró la pinga. Así cualquiera agarró la pinga de la otra. Toma, toma. ¡Ay, qué rico, qué duro son! ¡Mete un bellago, tío! ¡Mete un bellago, tío! ¡Mete un bellago, tío! ¡Esperada! ¡Qué inútil es este cabrón! ¡Mira, se tiró para abajo! ¡Se tiró para abajo este cabrón, de verdad! ¡No, cabrón! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! Yo fui a agresar con mi nena y el otro cabrón se tiró para abajo, cabrón. ¿Te caíste? ¿Te caíste en la boca? Sí, te caíste. Por eso nos gusta rechar con este cabrón, porque siempre haces esa mierda. Siempre haces esa mierda. ¡Ahora no es el tal bicho del pana tuyo, cabrón! ¡Eres bien basura, cabrón! ¡Ahora no es el bicho del pana tuyo! ¡Eres una mierda! ¡Eres una puta mierda! ¡Nos mataron! ¡Toma! 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 ¡Toma, cabrón! ¡Por pendejo! ¡Pero, cabrón! ¡Qué bello te quedó eso, cabrón! ¡Qué bello te quedó eso! ¡Arriba la verdad! ¡Jan, déjame mandarte lo que dice este cabrón! ¡Qué truco!